el día de hoy estamos en un pequeño alemán un pequeño alemán que ya todo mundo conoce que todo mundo odia o ama y además de ver con el que iniciamos el canal con el que iniciamos el canal pero tú me dirás por qué traemos otro gti si ya habíamos hecho uno pues tengo una respuesta muy especial este trae 400 caballotes este trae 400 caballotes el día de hoy estamos en un golf gti mk7 stage 3 aparte de todo lo que ya hemos dicho de lo que pensamos del coche que es un coche perfecto para lo que es este ya está modificado está modificado y ya trae pues se podría decir que todos los muchachos para que lo puedan considerar de respeto a la hora de jalarse no y además eso añadele es como o sea que este auto cuenta con el is 38 que es el turbo que se encuentra normalmente en el cupra y en el s3 este cambio es muy popular en méxico porque mucha gente está muy apegada a su gti y ellos no quieren quedarse atrás a comparación de los otros autos porque obviamente tienen tienen un turbo más grande entonces esta modificación es casi directa hay muchos hay muchas recomendaciones que se puede poner y este en particular tiene todo estos coches ya quedan duro quedan duro y pues este ya trae les voy a dar lista de todo lo que ya trae para que se den una idea pedal box que ahorita hablaremos un poquito de ese y yo pues me dicen tienes que seguir esa modificación no sirve para nada pero ahorita hablaremos de eso el is 38 el un cachcan intercooler inlet filtro de alto flujo downpipe de 3 resonador borla y la repro revo stage 3 además de tubos de carga y descarga cts exacto exacto entonces se podría decir que este coche está full bolt son que son todas las modificaciones que se le pueden hacer directo quita y pone y más el turbo y la reprogramación revo lo siento quizás que tal vez podría mejorar un poco en estos autos es muy clásico el problema de la westgate muy 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 clásico problema ajustarla la verdad estando la westgate puede mejorar un poco en bajas que es donde siento que este coche queda de ver un poquito en alta se siente muy bien pero en bajas y si como que me queda de ver un poco pero sin duda si tú comparas un gti stock como el que trajimos esa vez al canal con este pues si es el es el cielo y la tierra pero o sea más de 500 caballos puede producir este motor sin ningún problema y aguanta el múltiple aguantan flechas aguantan pistones bielas todo aguanta la verdad es bastante sorprendente y tienen un sonido tan particular verdad es algo muy especial de estos coches ya que cuando les cambias el turbo tienes que tener las piezas para soportar ese turbo en estos autos tan enfocados al confort como es el gti tú pisas el pedal súbitamente a fondo así traigas el control desconectado modo sport lo que se te ocurra el coche siempre va a pensar en confort por la electrónica y su aceleración va a ser muy pareja entonces cuando digo cuando obviamente en la calle te encuentras alguien a 50 kilómetros por hora y quieren correr a 70 realmente el auto no te responde al instante o sea no está hambrioso no está tan enojado como un cupra o sea que le pisas y ya te está embarrando en el asiento y eso es una de las razones por las cuales en el gti el pedal box pues es no necesario pero sí una gran ayuda pasando a otro tema qué tanto afecta un coche así de modificado el confort lo que es el gti ya con estos huevos yo siento la verdad que no pierde nada de confort yo lo veo súper bien el confort es una puntita acelerador normalmente el gti pues sería pero lo que me refiero es el coche sigue siendo cómodo el coche no es incontrolable quedan a deber un poco los frenos quedan a deber bastante los frenos que bueno que todo pero 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 o sea en cuestiones 100% puras de manejo si tú sabes lo que estás haciendo no te das en la madre o sea no es un coche que te comprometa o sea aunque tenga ya 400 caballos no quieres sacar el jugo o sea como que en las curvas si lo siento un poquito nervioso porque este no tiene el diferencial que tiene el cupra deja tu nervioso pero a lo mejor y te da desconfianza desconfianza no es así ahí sí por ese lado me queda de ver pero bueno ya profundizaremos más adelante creo que no pierde tanto como o sea tampoco es así un exceso pero no un coche cómodo para diario bueno con un poquito más de huevos la tienes que estar consciente y en cuenta de que el coche es mucho más rápido el coche salida mucho más y tus frenos no fueron diseñados para eso eso sí estos frenos mal 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 en el departamento ya que ya más bueno incluso a los frenos no son mucho mejores que los de un jeta o algo así sabes son parcialmente mejores y no debería de ser en una presentación de tan alto desempeño que actualmente ya supera el medio millón de pesos ya 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 superó el medio millón de pesos los interiores ya hemos hablado de los interiores pero pues lo tocamos rápidamente unos interiores minimalistas muy bonitos no necesita nada más no tiene nada no tiene nada de más no tiene nada de menos lo que sí es que sabes algo que me resulta intrigante que no sé por qué lo hace volkswagen los golf r nuevos ya les quitaban el botón de start and stop y es con llave y esos que son 2016 todavía tienen el botón yo no sé en volkswagen por qué hace eso pero bueno hay que ahorrarse la mitad también me llama la atención que los asientos este cómo se llama sean manuales de este lado sí 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 y recalco el precio el precio pero bueno o sea los interiores no se ven mal no se ven baratos no se sienten baratos se sienten bien se sienten súper suaves así en el premio mental exactamente el sistema de infotenimiento muy bueno quizá éste es el de la generación pasada con una pantalla un poco más pequeña pero muy bueno ya trae apple carplay ya trae android y todo eso en general me parece que están bien realizadas y quizá le faltan los últimos ajustes pero las modificaciones también realizadas en este caso la marca primordial que utilizaron aquí es volkswagen racing volkswagen racing tiene muy buenas cosas no todas quizás son lo mejor pero tiene muy buenas cosas el intercooler sobre todo se siente luego luego la respuesta de cómo congela literal el aire que pasa a través del turbo si se van a modificar su gt y le van a poner intercooler el volkswagen racing es de lo mejor que hay yo creo que es el mejor ahí sí me quedo con que es el mejor y pues sé qué más que vamos a pasar a algo o algo más complicados a profundizar en este aspecto que te queda de ver realmente por el precio el performance tal vez los frenos un poquito y la estética la siento un poco aguada pero yo odio 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 de sobremanera cuando tienes una idea que tenga ese corte tan confort ahorita le bajé al pedal box ese corte tan confort tan marcado del gti aún con la repro me perturba o sea no entiendo hay que también hay que decirlo pues es un auto que la verdad si sus piezas son bastante bastante costosas evidentemente no fallan mucho pero cuando llegan a fallar sus piezas y son desmesurablemente costosas con eso queremos agradecerle a mi tocayazo el amigo alan aparte de ser suscriptor al canal amigo de nosotros muchísimas gracias amigo por prestarnos tu coche ya saben si les gustó este vídeo denle like comenten compartan suscríbanse díganos qué piensan del gti y si lo harían ustedes al suyo o lo dejarían en stock nosotros somos raceman y nos vemos en la que sigue adiós